Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos una nueva meditación, la dejo en tus manos para que tú me des fluidez de palabra, para que sea conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Anteriormente hemos estado compartiendo dos meditaciones relacionadas con la tentación y el pecado. La primera de ellas era, ¿es pecado la tentación? La segunda, ¿por qué causa somos tentados? Hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar, ¿qué hacer para no pecar? Muchos cuestionan y dicen, somos pecadores y moriremos siendo pecadores. ¿Es esa la voluntad de nuestro Padre Celestial, que sigamos siendo pecadores no arrepentidos? ¿Será esa la voluntad? ¿Acaso no hay poder en su palabra para transformar nuestra vieja naturaleza carnal, heredada y cultivada, para que podamos morir al viejo hombre, morir a la vieja mujer, ser nuevas criaturas, y en esa nueva criatura, en esa transformación de vida, en esa reconciliación que el Hijo nos hace con el Padre, seamos nuevas criaturas y podamos vencer el pecado? ¿Qué hacer para no pecar? Veamos el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La solución, hermano y hermana, para que como pecadores, tremendos pecadores que hayamos podido ser, la solución, precisamente para dejar lo que antes éramos, lo hallamos en estos dos pasajes que estamos leyendo de Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Tenemos un solo abogado, un solo mediador, un solo intercesor que intercede ante el Padre por el pecador arrepentido que acude al trono de la gracia en busca del perdón y en busca del poder para obtener la victoria. Y Pablo, de una manera muy clara y concreta, nos dice cuál es la solución para que dejemos de pecar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si él no cometió pecado, nos dice a nosotros que también podemos ser como él. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si le amamos, estaremos guardando sus mandamientos. Y al estar guardando sus mandamientos, estaremos dejando de pecar. Porque si decimos que le amamos o le conocemos, pero si alguno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, todos, no nueve, todos, es mentiroso y la verdad no está en él, como hallamos en 1 Juan capítulo 2, verso 4. Por lo tanto, la prueba de nuestro amor es amarle y guardar sus mandamientos precisamente para que dejemos de ser pecadores. ¿Qué hacer para no pecar? ¿Por nosotros mismos podemos dejar nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, heredad y cultivada? No, hermano y hermana, nosotros no tenemos ningún poder para vencer al maligno. Nosotros no tenemos ningún poder para vencer una tentación. Pero hay un remedio, hay una solución, hay una puerta abierta en el santuario celestial donde nuestro único sumo sacerdote está recibiendo nuestras peticiones, nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras tefilas, como dicen algunos, nuestras oraciones y presentándolas ante el Padre para que nosotros podamos recibir respuesta a las mismas. Y cuando eso es una realidad, nos dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo podernos acercar confiadamente al trono de la gracia? A través de nuestro único sumo sacerdote. No a través de un tercer Dios que no existe, de un Espíritu Santo, tercera persona de la Deidad que no existe, sino a través de nuestro único abogado, mediador e intercesor, el Hijo, la Majestad del Cielo, el Rey del Universo, quien dejó su trono de gloria y vino aquí hasta tierra tomando nuestra naturaleza carnal para revelarnos el carácter del Padre y para darnos ejemplo de que podemos dejar de pecar si somos y cumplimos los requisitos que hallamos en la Sagrada Escritura. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar poder y hallar gracia para el oportuno socorro. Recibimos la gracia, recibimos el poder para el oportuno socorro. ¿Socorro de qué? Cuando somos tentados. Cuando somos tentados es cuando tenemos que acudir con mucho más fervor al trono de la gracia, precisamente entregando nuestra tentación al Rey del Universo para que Él nos dé su gracia, su poder, su misericordia para que podamos vencer la tentación y dejemos la carga de pecado que tanto nos ha separado de nuestro Padre Celestial. ¿Entendemos, hermano y hermana? Hay poder para dejar de pecar. El problema es, ¿nos gusta el pecado y seguimos con él? ¿O estamos odiando al pecado y vamos a buscar los métodos, la forma, el medio dado por el cielo para que habiendo sido antes tremendos pecadores, ahora por esa gracia, por ese poder, por esa misericordia, morando en nosotros, obtengamos el socorro, la respuesta, la ayuda para poder vencer la tentación? Gracias, Padre Celestial, porque me has permitido seguir desarrollando esta parte de la tentación y el pecado. Todo está en tus manos, Padre, para que se ha hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. El siguiente tema deberá como título, ¿Se puede vencer la tentación? ¿Podemos dejar de ser pecadores? Les esperamos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y hasta nuestro próximo encuentro. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes.